Vamos ahora sí a pasar a un tema, a un tema al ámbito internacional, y es que pasajeros de un avión vivieron dramáticos momentos cuando el motor de la nave se incendió en pleno vuelo. Dios mío. Por otro lado, tras dos meses, Israel flexibiliza su confinamiento. Veamos los detalles. Un avión de la compañía United Airlines en Estados Unidos tuvo que regresar al aeropuerto tras verificar que uno de los motores se estaba incendiando. El avión seguía la ruta Denver-Honolulu y parte del motor cayó sobre una población cercana a Denver. Pese a ello, no se registró ninguna persona herida. Dos personas fallecidas es el resultado de las manifestaciones del fin de semana en contra de la junta militar que tomó el poder en Myanmar. Los ciudadanos exigen el retorno de un gobierno civil y la liberación de Aung San Suu Kyi, la gobernante derrocada. Hasta el momento se reporta 546 personas detenidas desde que empezaron las manifestaciones hace tres semanas. Israel reabrió el domingo centros comerciales, bibliotecas y gimnasios. Esto tras levantar las medidas del confinamiento luego de los resultados y la vacunación de su población. Se estima que más del 49% de los israelíes han recibido por lo menos una dosis de la vacuna de Pfizer. Informó Eric Zambrano.